cada nicaragüense tiene derecho a estar informado ahora el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país noticias entrevistas debates y lo más viral te lo contamos ahora bienvenidos al podcast de artículo 66 en los micrófonos marlin balmaceda y wilmer benavides a continuación un vistazo de los titulares que han marcado este día daniel ortega huye de la asamblea nacional de la onu y envía a su canciller a leer el discurso régimen de nicaragua justifica sus elecciones viciadas ante los líderes del mundo diputados andinistas presentan una iniciativa de reforma a la ley del poder legislativo para despojar de su cargo a parlamentarios procesados judicialmente por el régimen iniciamos el podcast ahora correspondiente a este lunes 27 de septiembre de 2021 las cinco del día del día las noticias más importantes el mandatario daniel ortega reculó y no compareció ante la 76ª asamblea general de las naciones unidas ortega participaría de forma virtual 14 años después de haber comparecido ante los líderes del mundo pero este lunes la vocera del régimen rosario murillo confirmó que nuevamente fue uno de sus funcionarios quien dio la cara ante la onu en este caso le tocó el turno nuevamente al canciller denis moncada el régimen no brindó explicación del por qué el dictador desistió sin embargo analistas políticos señalan que ortega sabe que se encuentra aislado y prefirió no escuchar las críticas en contra de sus actos represivos la dictadura de nicaragua defendió sus elecciones y exigió respeto ante la asamblea general de la onu el canciller moncada justificó el proceso electoral señalando que en la contienda participan 15 partidos electorales y echó la culpa de eeuu por la falta de credibilidad del mismo asegurando que no es el imperio norteamericano el que eligen nicaragua el enviado de ortega no se refirió a los partidos políticos vetados ni a los aspirantes presidenciales encarcelados por el régimen de cara a las elecciones por su parte la oposición nicaragüense y la comunidad internacional advierte que estas elecciones son viciadas e ilegítimas la vocera del régimen rosario murillo se desbocó nuevamente en contra de los obispos católicos tachando los de soberbios y acusando los de cometer crímenes de odio la iglesia católica en nicaragua es reconocida por mostrarse en contra de la represión asesinatos encarcelamientos y juicios políticos lo que le ha costado difamaciones burlas y atentados así los atacó la vicepresidenta bueno no puedo decir que pastor porque hemos conocido pastores y pastores y pastores que han alzado sus manos promoviendo discordia división y respaldando crímenes de odio en este país que han sido protagonistas de soberbia de soberbia y de crímenes de odio porque han bendecido a los criminales y a los terroristas que les han patrocinado hablan con voces de soberbia que no son voces de dios padre ni de dios hijo ni de dios espíritu santo de soberbia esas voces y de odio no puede haber amor a dios en quienes a pesar de que alcen objetos que son sagrados pero de verdad se deshonran en algunas manos no hablan en nombre de dios hablan en nombre del diablo de satán de lucifer la dictadura ortega murillo pretendía ampliar su dominio sobre los diputados ante la asamblea nacional y quitarle su cargo de un solo tajo si la justicia del régimen la imputa un supuesto delito el operario de la pareja presidencial gustavo porras presentó una iniciativa de reforma a la ley 606 ley orgánica del poder legislativo que establece que un parlamentario quedará suspendido de su cargo cuando previa privación de la inmunidad esté siendo procesado por la supuesta comisión de un delito es decir sin sentencia firme la reforma promete que el funcionario o funcionaria podría recuperar su escaño si resulta ser inocente este lunes llegaron las vacunas contra el kobe 19 al departamento de río santuán ahí se habilitaron ocho puestos de vacunación y se destinaron 5.000 dosis de astrazéneca para mayores de 30 años como ya este costumbre los pobladores asistieron desde horas de la madrugada para lograr aplicarse la primera dosis el proceso también continuó en los municipios de managua y san rafael del sur en la segunda semana de la jornada se observó menos afluencia en la capital sin filas ni aglomeraciones en algunos puestos el pulso le medimos el ritmo a la realidad los hogares nicaragüenses pagarán más por el gas para cocinar a partir de esta semana el cilindro de 25 libras ahora tiene un valor de 423 córdobas con 25 centavos en la cabecera departamental de el precio más bajo se reporta en masaya y el más alto en puerto cabezas sumado a esto según datos de 2020 publicados por la oficina de estadísticas de la unión europea eurostat alemania posee la tarifa eléctrica más alta en europa a un costo de 35 centavos dólar el kilovatio hora le sigue nicaragua el segundo país más pobre de la región cobra 33 centavos dólar por kilovatio hora analizamos el tema con el director ejecutivo de la consultoría del gestor al consumidor rubén arriola a qué responde esta alza mira a nosotros como consultoría gestora al consumidor nos sorprende esta nueva alza que se publicó el día de ayer para comenzar se aplicar a partir del 27 este es un nuevo golpe el bolsillo de los consumidores a los 15 días de la alza anterior prácticamente el gas licuado en nicaragua aumenta de precio vertiginosamente llegando a la al precio más alto actualmente en nicaragua prácticamente llegando a los 13 dólares punto 50 centavos de dólar porque el aumento en las diferentes presentaciones del glp nicaragüense es de un tres por ciento a más pues de un tres por ciento y de esta manera también el poder adquisitivo de los nicaragüenses merma entre un 65 a un 70 por ciento considerablemente porque ahora la gente va a tener que llegar verdaderamente el salario que están congelados para poder comprar digamos el cilindro de gabután el más usual en 99 punto 29 por ciento de la población nicaragüense el de 25 libras o sea que el golpe es contundente y fuerte a la economía nacional no hay justificación no han expuesto las razones por las cuales está incrementando prácticamente las razones explicaciones técnicas nosotros creemos de consultoría gestora al consumidor de que son medidas recaudatorias ya sabemos que el estado no tiene más fondo los pocos fondos que le han dado del fondo monetario internacional y el y el banco interamericano de desarrollo no son lo suficiente para subsanar la el déficit fiscal que tiene el estado por la crisis sociopolítica la crisis sanitaria y la crisis también económica que ha el mismo estado ha promovido con las alzas derivadas de los productos petroleros como la gasolina regular la gasolina super el diésel y otros productos derivados del petróleo también los lubricantes suben de precio esto hace de que el estado busque la manera recaudatoria para recaudar dinero o fondo para fundarse de esa manera pero afectando digamos el producto de la canasta básica el precio real de la canasta básica así como estamos está llegando a los 15 mil 900 cordobas y como vamos creemos que va a llegar a un valer la canasta básica al fin de año unos 17 mil cordobas o sea un incremento exponencial me imagino en comparación con otros años correcto sí porque todo hacer mención de algo que no estuve muy de acuerdo pero lo sacaron en el que el sistema interamericano centroamericano el cica dijo que el cilindro de gas butano en nicaragua valería 11 dólares pero hay que ver que el producto interno bruto salvadoreño y el salario mínimo nicaragüense con el salario mínimo salvadoreño el salario mínimo salvadoreño dobla el salario mínimo nicaragüense que son 186 dólares y el salario mínimo salvadoreño de un trabajador industrial zona franca es de 396 dólares o sea que un nicaragüense para poder comprar el cilindro de gas butano de 25 libras tendría que ganar haciendo la conversión en 35 cordobas 12 mil 787 cordobas con 60 centavos o sea son comparaciones absurdas sabiendo que nicaragua tiene tres crisis la crisis sociopolítica la crisis sanitaria y la crisis económica en la que nos estamos desarrollando los nicaragüenses nuestros lectores también nos brindaron su opinión a través de nuestro whatsapp escuchemos cómo les afecta esta situación el chat abrimos los micrófonos a nuestros oyentes bueno de hecho que perjudique el valor adquisitivo de todas las familias verdad porque a veces en una sola familia de cinco miembros tal vez sólo trabajan uno o dos y mientras estén subiendo los precios como el del gas la energía eléctrica o el tema también de los alimentos disminuye pues el poder adquisitivo de la familia además porque los de quienes tienen trabajo los salarios no pasan del mismo del mismo monto pues cada día hay que renunciar a otros productos verdad que son parte de la canasta básica entre los servicios básicos el agua la luz verdad ya no digamos tener internet es un lujo tener cable verdad ya todo eso sumando ya este el salario le sale si no por decir completo le sale faltando verdad entonces ahí va habiendo un desajuste y entonces hay donde la gente cae en las aranas a empeñar a prestar o a tarjetear verdad hay miles de personas en nicaragua verdad que están sin trabajo y hay personas que con costo pueden comprar el gas para cocinar y a veces ya no les alcanza para más solo tal vez para arroz y frijoles eso sí se debería de preocupar este disque gobierno que esté en este momento no para los ortega murillo no hay como robarle al pueblo para tener más reales ellos y el pueblo muriéndose de hambre porque un tanque de gas quien no va a comprar ahora en estos lindos tiempos que estamos pasando aquí en nicaragua peor y esta pandemia que nos está matando tenemos que comprar medicamentos para no morirnos porque ellos son incapaces de darle un medicamento en los hospitales amigos esta situación cada día va más peor con este gobierno no tenemos futuro solo viven comiendo nuestro sudor vivimos trabajando solo por solo por la comida no podemos prosperar así no podemos tener un buen futuro y esto no puede seguir así algo se tiene que hacer porque el gobierno no hace nada no hace nada por por esos precios que suben y bajan y nos afecta nuestra economía hay mucho desempleo las familias estamos pasando dificultades con los alimentos con la canasta básica con las cosas básicas que necesitamos en nuestros hogares no puede seguir así esto y como están las quejas de parte de la población llegan a pedir ayuda debido pues a estos precios del gas a la energía al agua que lo que se refleja que lo que ustedes reciben bueno con el cilindro con los cilindros de gas de 25 libras sobre todo que lo que más usamos los nicaragüenses hay bastante queja que no está completo las 25 libras faltan una libra o falta dos libras o falta una y pico o sea hay una falta también de regulación por parte del ente regulador que en este caso es el INE la ley de hidrocarburos la ley 277 tiene facultad del INE para regular el precio para supervisar el trabajo de la envasadora y la distribuidora de gas butanos en Nicaragua que tenemos ya años que no se realiza no sabemos con qué objetivo no se realiza pero si ha fallado el INE en ese particular es necesario que el INE retome las inspecciones tanto a las envasadoras de gas butanos como a las distribuidoras de gas butanos en el país porque es necesario porque la gente se está quejando a nosotros nos llaman por facebook nos nos llaman por teléfono whatsapp y se ponen las quejas también en ese particular y con relación a la energía eléctrica hasta la fecha llevamos 410 reclamos pero más del 47% han sido un poco favorables hacia los consumidores y usuarios porque los reclamos no solamente están por alta facturación de energía eléctrica también por la falta de alumbrado público por cortes ya realizados por parte de la empresa aunque ya estén pagados hay deficiencia de intercomunicación con la empresa y los bancos por falta también de mantenimiento de las redes de distribución por falta de fluido eléctrico hay problemas también con las empresas estas que cortan aunque la gente esté en reclamo su recibo cortan de una forma abrupta los días feriados y no se debe de cortar la energía eléctrica y con relación a un estudio que se hizo internacionalmente sobre la tarifa más cara en Nicaragua eso lo venimos denunciando desde que estábamos en otras ventanas de defensa de los consumidores qué suerte la de Nicaragua siendo el segundo lugar después de Alemania tiene la energía más cara de Centroamérica nosotros queríamos que era Costa Rica pero no es Nicaragua pero hay muchos factores que inciden para que la energía de Nicaragua sea muy cara como cuáles digamos habría que hacerse una revisión exhaustiva de los contratos de potencia instalada que están ahí las empresas estas generadoras a base de búnker como la Tipitapa Power otras la Che Guevara etcétera están ahí apagadas y con estos apagones no entran a funcionar y ellos están de emergencia y cuántos se tragan de la facturación más de un millón de cortos al año se tragan y sin entrar a función están estacionadas no funcionan hemos tenido durante el año de tres eventos fuertes de apagones de energía eléctrica y no entran a funcionar entonces es necesario hacer una revisión directa técnica muy especializada para revisar los contratos de las potencias instaladas en Nicaragua y también hay que hacer una revisión de los contratos de compra de energía de futuro que es el único país de Centroamérica que encara la energía renovable por eso es que no se ve beneficiado aunque tengamos un 65 un 70% de energía renovable no salimos beneficiados los consumidores no se refleja en la factura bueno los nicaragüenses como decimos buen lenguaje tenemos que hacer de tripas corazón para poder subsanar nuestra existencia económica sabemos que el índice de desempleo ha ido creciendo vertiginosamente en el país y esto hace que los nicaragüenses sean emprendedores ahora puedes ver en cualquier calle de la ciudad capital Managua un montón de ventas de fritangas de ropa asada de lavando carros o sea la gente ha buscado cómo salir adelante porque el índice de desempleo ha ido creciendo vertiginosamente en el país la solución entonces sería que el INE cumpla con su trabajo Sí, nosotros les hemos llamado al ente regulador como tal que aplique la ley 277 de hidrocarburos que haga las inspecciones a las distribuidoras de gabutano que haga una inspección a las envasadoras porque es necesario que el INE cumpla su función para eso está el INE, para eso fue creado como ente regulador nosotros esperamos que con esta queja de la ciudadanía a nivel nacional también se haga una revisión de ese precio del gas licuado nosotros estamos haciendo nuestro análisis propio para llevar una carta al ente regulador donde vamos a pedir dos cosas fundamentales que se congele el precio del gas licuado o el subsidio de este producto tan necesario y es parte de la canasta básica nicaragüense son 53 productos con este entraría también este producto que está en la canasta básica a un subsidio que es necesario para poder subsenar un poco la crisis socioeconómica que estamos viviendo los hogares nicaragüenses Ok, perfecto, muchas gracias don Rubén, muy amable Siempre a la orden y siempre a las 24 horas, 24 a 7 como dice Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional Ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua Tendencias, la viralidad de las redes sociales Un grupo de la diáspora nicaragüense en Estados Unidos protestó contra el canciller Denis Moncada al finalizar una misa celebrada el domingo 26 en la Iglesia Episcopal Santa Cruz en Nueva York en la que participó el ministro y otros sandinistas La misa anglicana fue presidida por el reverendo Luis Barrios pastor puertorriqueño afín a Daniel Ortega y su organización FSLN cuya iglesia fue adornada ese día con un pequeño altar a gusto cesandino Al terminar el servicio religioso los nicaragüenses le reclamaron a Moncada por ser cómplice de los crímenes de la dictadura Escuchemos la protesta contra el funcionario Solo se lo digo que usted no se lo merece el respeto por ser cómplice de todos los crímenes de Ortega pero está bien Si usted dice que hay libertad de política ¿Por qué están presos los candidatos a presidente? ¿Por qué están presos los candidatos? ¿Por qué están presos? ¿Por qué están presos? ¿Por qué están presos? ¡Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66! Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com Síganos en nuestras redes sociales Nos encuentra en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube Hasta la próxima La información veraz y de primera mano está ahora No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país Compartí y pasa la voz